Nos placer recibir en el espacio estelar del día al jurista Cristóbal Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional. Vamos a compartir el cafecito con él para tratar sobre reformas constitucionales y sobre todo sobre independencia de la justicia. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, Sushi. Buenos días, Javier. Cristóbal. Un placer estar con ustedes. Gracias a ti. Aquí tomando este cafecito. Cristóbal, en el día de ayer, gracias, expresamos en los comentarios de este programa la necesidad de que la sociedad dominicana produzca un pacto por la justicia independiente para que, como se hizo con el 4%, una vez elaborado, se le presente a todas las fuerzas políticas, sin excepción, para que aquellas que quieran comprometerse con el rescate de la independencia de la justicia, lo hagan. Y las que no quieran, pues se pongan claras que no quieren independencia de la justicia. Pero el tema sería establecer por cuáles mecanismos. Aquí tenemos una contradicción y es que, si bien se da como uno de los fundamentos de toda democracia la independencia de los poderes ejecutivos, judicial y legislativo, aquí constitucionalmente la justicia, la mitad de la justicia es dependiente del poder ejecutivo. Dicho por la constitución, la justicia se divide en ministerio público y judicatura, y el ministerio público está bajo la autoridad del poder ejecutivo. Lo que quiere decir es que no hay independencia de la justicia. Constitucionalmente. Ahora, se han extralimitado nuestros gobiernos, los últimos, y han puesto a sus cuadros políticos como jueces de todo lo que hay, cámara de cuentas, justicia electoral, justicia penal, todo. Entonces, como constitucionalista, como experto en la constitución, ¿qué mecanismos se pueden establecer para devolverle la independencia, no solamente al ministerio público, sino a la judicatura? Bueno, este es un tema que ha venido gravitando en el debate público de manera permanente en los últimos muchos años. Desde que se hizo aquel proceso emblemático de reformas en el sector justicia, que tuvo su base normativa en la reforma constitucional del año 1994, y que empezó materialmente su ejecución a partir de 1997, con la primera sesión del Consejo de la Magistratura, la designación de la Corte Suprema de Justicia, la creación del sistema de carrera, la puesta en marcha de la escuela del ministerio público. Digamos que ese proceso marcó un hito en el devenir de la administración de justicia en la República Dominicana. Sin embargo, ese proceso, seis, siete años después, empezó a estancarse. Los diagnósticos tempranos que se hicieron sobre el mismo, dieron cuenta temprano de que había empezado a estancarse, y posteriormente empezó un proceso franco de declive, de declinación. ¿A qué se debió ese estancamiento y posterior declinación de ese proceso de reforma? Yo pienso que, en primer lugar, nos creímos que habíamos hecho la reforma. Una reforma institucional nunca está hecha. Siempre hay que estar en proceso de revisión del funcionamiento de las instituciones, porque la realidad cambia todos los días, y las instituciones tienen que adaptarse a los cambios de la realidad. Pero lo más interesante es que empezó luego un proceso de declinación, que tuvo un momento clave en una serie de disposiciones que se encardinaron en la reforma constitucional del año 2010, que fue la ocasión para... Fue un diseño pensado para robustecer el retorno de la política partidaria a la justicia. Es decir, y eso se discutió muchísimo en el proceso de los debates en la Asamblea Nacional y en la opinión pública, durante por lo menos un año o dos años. Es decir, la incorporación del Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura, el voto de calidad del Presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, el voto de calidad lo que significa es que si no, o cuando hay un empate, como son ocho los integrantes del Consejo, luego de la incorporación del Procurador, el voto del Presidente vale por dos. No, vale por todos, porque solo decide él entonces. De acuerdo, pero digamos que el tecnicismo es el voto doble, el voto, como le dicen, de calidad. Es decir, el voto del Presidente, en ese caso, aparta del escenario a todos los demás votos. Él decide solo. Entonces, eso tiene implicaciones no solo en el Poder Judicial propiamente dicho, el Consejo Nacional de la Magistratura designa a los integrantes del Tribunal Superior Electoral, designa a los integrantes del Tribunal Constitucional, designa a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, evalúa a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, por tanto, tiene potestad para removerlos. De la mano de eso, se estableció como requisito un proceso de evaluación cada siete años. Cada siete años, para los jueces de la Suprema Corte. De la Suprema Corte de Justicia, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ahí hay un primer elemento, o un elemento robusto de condicionamiento de las instancias superiores de administración de justicia, político-electoral, constitucional y ordinaria, por parte de la política. Es decir, hay una alta probabilidad de que la composición de esos órganos termine condicionada por los intereses de la política. Y, por tanto, que el funcionamiento posterior de los mismos termine, de alguna manera, obedeciendo a los intereses de los designadores. Entonces, yo creo que ahí hay un primer tema a resolver. Yo creo que aquí cualquier proceso, digamos, para retomar la reforma de la justicia para su mejor institucionalización, pasa por una revisión de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que recordar, Cristóbal, y ayúdanos aquí en esto que eso que se expresó en la reforma constitucional del 2010 en materia de retroceso de la justicia en nuestro país, se puso en práctica a partir de la selección, en el, si mal no recuerdo, 2011, de las altas cortes, ¿no? Donde el presidente Leónel Fernández impuso en las distintas instituciones, el Tribunal Constitucional que se escoge por primera vez, el Tribunal Superior Electoral también, la Suprema Corte de Justicia, unos jueces que, cercanos a él y que le debían lealtad en ese momento, ¿no? Sí, ese proceso lo vivimos todos, es un proceso relativamente reciente, fue un proceso muy criticado en el momento en que se produjo y posteriormente... No tanto, ¿no? No tan criticado, ¿no? Lo criticaste tú. Bueno, yo creo que... Aquí, por ejemplo, la prensa no lo criticó, prácticamente. Hubo discusión. El empresariado no lo criticó, la iglesia tampoco. Yo pienso que no se entendió en su justa dimensión lo que implicaba ese diseño. Pero nosotros lo entendimos aquí, y nosotros aquí sí lo criticamos. Y nos pusimos la mano en la cabeza y gritamos, y dijimos, pero ¿cómo es posible? Miren, están poniendo... Él dice Lomarte, que en paz descanse. Una dirigente política dirigiendo la Cámara de Cuentas. Dijimos muchísimas cosas aquí en este programa. El Tribunal Constitucional... Pero la sociedad guardó silencio, hay que decirlo. Leónel Fernández, por ejemplo, en esa primera ola de reforma que tú mencionaste, tuvieron un papel estelar Leónel Fernández y Milagros Ortiz Bosch, que se impusieron con habilidad, con capacidad, sobre Balaguer, y se estructuró esa Suprema Corte, que no era lo ideal, pero que fue lo que más ha brillado hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero claro, Leónel Fernández no tenía mayoría para imponer. Luego, recordemos todos, que Leónel salió a hacer campaña, porque estaban divididas las elecciones congresionales, ¿verdad? De las presidenciales. Y salió por todo el país, provincia por provincia, a hacer campaña para sus senadores. Él sabía lo que andaba buscando. La mayoría en el Congreso. Y ganó. Y entonces, a partir de ahí, la cosa cambió. Después de Anilo, mi Congreso, yo quiero mi Congreso, mi. La... El proceso, digamos, de equilibrio en la composición de la Corte Suprema de Justicia, fue descendiendo en la medida en que se fueron produciendo niveles importantes de concentración de poder en manos de un partido político. Nosotros tuvimos un primer evento de funcionamiento del Consejo de la Magistratura en el 97. Todos recordamos el proceso, un proceso donde hubo que... La sociedad tuvo una participación muy protagónica. Luego, se presentaron tres vacantes. Había tres vacantes en el año 2001, 2012. Sí, se recuerdo. Y ahí hubo un acuerdo, una distribución... Sí, de Polito Mejía presidente. ...de esas plazas, siendo el presidente Mejía... ...el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese proceso marcó un mito en el declive del proceso de independencia de la justicia en la nueva etapa. ¿Cristóbal? ¿Por qué? Porque ese proceso supuso, en primer término, el resquebrajamiento del sistema de la carrera. Porque no hubo un respeto de los criterios del escalafón judicial para la designación de los nuevos integrantes, de los integrantes de ese momento. Sino que lo que primó fue el criterio de la distribución entre la dirigencia política principal de ese momento. Y luego, ya en el 2010, sabemos lo que sucedió. Pero, Cristóbal, ¿de qué color es la borla que tiene el visrete de los jueces de la Suprema Corte de Justicia? ¿Morada? Es morada. Es morada. Eso es casualidad, porque era morado de... Sí, eso viene de atrás. Eso viene de una ley de 1927. Sí, sí. La ley 821 de la justicia. Ya lo sabemos. Pero es casualidad, pero muy adecuado. Ahora, tenemos jueces que lo mismo se han puesto un visrete negro con una borla morada que una cachucha morada con una estrella amarilla. Y podemos verlo. Buscamos imágenes en Google y encontramos las cachuchas sobre las mismas cabezas que también se ponen un visrete negro con una borla morada. Entonces, si gana un partido que se comprometa con la independencia de la justicia, el Ministerio Público lo puede resolver el primer día. El presidente nada más tiene que decir, bueno, desde este momento solo podrán ser fiscales, solo podrán estar en el Ministerio Público los fiscales de carrera. Y además, no vamos a nombrar fiscal a nadie que tenga actividad política partidista o que la haya tenido en los últimos 20 años. Pero eso depende del presidente, porque después viene otro presidente y puede hacer lo contrario. Ahora, en el caso de los jueces, tienen una duración tremenda. Esos activistas políticos que cambian de la gorra al visrete tienen permanencia por muchísimos años. ¿Cómo se hace una reforma constitucional para resolver eso y devolver la independencia a la justicia? Para que los jueces no puedan haber tenido actividad política en los últimos 20 años, por lo menos. Mire, hay dos elementos en su pregunta. Lo primero es lo relativo al Ministerio Público. Como usted bien dice, tal y como está el esquema o el diseño institucional en este momento, las posibilidades de independencia funcional del Ministerio Público dependen en buena medida de la buena voluntad. Pero ¿cómo se brinda eso? Yo creo que nosotros tenemos que avanzar hacia un esquema en el que el Procurador General de la República cese en el ejercicio de cualquier potestad de investigación. Y debe pasar a ser un funcionario del Poder Ejecutivo, pero en calidad de Ministro de Justicia. Como Ministro de Justicia. En calidad de Ministro de Justicia. Y lo que sería una especie de fiscal general, entonces tendría que ser un funcionario proveniente del sistema de carrera. Pero eso pasa por una reforma constitucional y por una readaptación de la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Cuáles serían las funciones del Ministro de Justicia y qué diferencias tendría con la del fiscal general? La primera diferencia es que el Ministro de Justicia no tiene funciones de investigación criminal y por tanto no está en capacidad o no está en posibilidad de influir con sus decisiones en el curso de determinados procesos judiciales. Sobre todo los procesos judiciales que involucran dirigentes o exdirigentes políticos o exfuncionarios de alto nivel. Esa es la primera cuestión importante. Y luego está que quien sí ejerce funciones de investigación y persecución de la delincuencia y la criminalidad. Entonces debería ser un fiscal primero que provenga del sistema de carrera y que su proceso de designación esté institucionalizado de manera precisa en la ley. Que no quede librado a la libre voluntad de las autoridades de turno su designación. Entonces yo primero, esa es una primera cuestión. En relación con el Poder Judicial, con la otra cara del aparato de administración de justicia, hay muchas cuestiones que son necesarias encarar en la República Dominicana que tienen que ver con el tema que es el objeto principal de preocupación según lo que he estado oyendo, no sólo de ahora en boca de Don Muchi, sino desde hace mucho tiempo, el tema de la independencia de la justicia. Pero esa cuestión de la independencia tiene que ver con dos elementos. Los jueces deben ser independientes del poder político, pero deben ser además independientes del poder social, es decir, estar libres del condicionamiento probable y siempre latente de los grupos de presión que se articulan en torno a intereses económicos en la sociedad. No sólo se trata de que sean independientes de la política, pero también tienen que haber mecanismos para garantizar la independencia de la judicatura frente al crimen organizado. Porque una de las cosas con las que nos hemos encontrado en el país es que los jueces, la independencia judicial está, además de amenazada por la justicia, amenazada por el crimen organizado. Lo vimos cuando, o lo pudimos ver de manera palpable, cuando en noviembre 15 del año 2016, el ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Rito, publicó un documento en el que hablaba de la existencia de una estructura mafiosa al interior del poder judicial que estaba en maridaje con estructuras del crimen organizado. Pero una cosa conduce a la otra, es decir, cuando hay cooptación de funcionarios judiciales por el poder para garantizar la impunidad de la corrupción, eso facilita que esos mismos jueces se apandillen para garantizar la impunidad del crimen organizado. Y eso lo vimos aquí, con el caso Aria Valera y la, no me acuerdo el nombre. Sí, ese fue una de las consecuencias del proceso que inició Francisco Domínguez. Que todo eso estaba patrocinado desde la Procuraduría. Ahora, lo que habría que ver, Cristóbal, y nos gustaría es ver cuáles serían los mecanismos y sobre todo el proceso de selección de integración que asegurarían esos niveles de independencia tanto política como de grupos económicos y sociales. Vamos a hacerlo después de la pausa con tu permiso, Cristóbal. No se vayan, volvemos en breve. Continuamos conversando con el jurista Cristóbal Rodríguez, experto en derecho constitucional. Bueno, Javier dejó una pregunta, la repito, para los que sintonizan ahora. ¿Cuáles serían los mecanismos para impedir que los jueces obedezcan, sean personas involucradas en actividades políticas? Para garantizar la independencia de la judicatura. Y a eso le añado lo que ya te dije hace un ratito, esos jueces que están ahora que se cambian la cachucha y el birrete están garantizados por un tiempo. ¿Cómo hacer? ¿Con qué mecanismos constitucionales se puede establecer una nueva constitución que prohíba que activistas políticos sean jueces? Bueno. Y que se pueda sacar a los que lo son ahora. Vamos a ver. Yo creo que nosotros debemos regresar a una composición de la Corte Suprema de Justicia solo con jueces provenientes del sistema de carrera. Y aquí yo tengo que decir la idea de que la Corte Suprema de Justicia se integrara en una proporción mayor, es decir, de tres cuartas partes, de jueces provenientes de la carrera y en una cuarta parte de jueces provenientes de fuera. Pero los dos del Consejo de la Magistratura son de fuera, son políticos. de fuera del Poder Judicial obedecía al siguiente criterio, es decir, un órgano integrado por jueces inamovibles de duración indefinida tiende a la endogamia, es decir, está en poco tiempo imposibilitado de renovarse, de... se esclerotiza. Sí. Ahora bien, esa propuesta de que se renovara periódicamente o de que se pudiera renovar con jueces de fuera a la Suprema Corte de Justicia no contemplaba la decisión que se tomó luego en la Asamblea Nacional de que los jueces iban a ser evaluados cada siete años. Si iban a ser evaluados cada siete años no hay por qué acudir a los que son de fuera para la renovación. Por tanto, por tanto, yo creo que una de las primeras cuestiones debe ser volver a una composición integral de la Suprema Corte de Justicia con jueces provenientes del sistema de carrera a través y seleccionados a través de un procedimiento expresamente establecido en la ley orgánica del Poder Judicial y en su reglamento de aplicación en el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Volvemos al punto. Yo creo que hay que sacar del Consejo Nacional de la Magistratura la figura del Procurador General de la República para reintroducir un mayor nivel de equilibrio en la composición del órgano y por tanto en el resultado en la designación de las altas instancias de administración de justicia. Hay una serie de cuestiones que operan al interior del Poder Judicial que son claves también para garantizar la independencia de los jueces la independencia en el sentido de que los jueces solo juzguen en virtud de lo que dice la ley es lo que se conoce como la independencia horizontal y hay cuestiones que amenazan contra eso o sea aquí las sanciones contra jueces se convirtieron por años sobre todo bajo la presidencia bajo la anterior presidencia de la Corte Suprema de Justicia en una manera de condicionar a los jueces una manera eran amenazas es decir si usted se porta mal lo traslado si usted da una sentencia que no que no me gusta lo suspendo en franca violación y eso se discutió muchísimo se ha discutido muchísimo aquí en franca violación de todas las normas del debido proceso de la independencia a lo interno el traslado el traslado de jueces como una forma de retaliación por determinadas decisiones yo he recibido en mi oficina cinco jueces que han querido introducir acciones de amparo por actuaciones que en su contra se han cometido que ellos consideraron en su momento arbitrarias solo tuvimos el elemento común fue que tuvimos solo una reunión una primera reunión nunca más volvieron porque porque al final cuando a la hora de la verdad no se atrevieron a dar el juicio no se atrevieron no se atrevieron a reclamar en justicia a reclamar en justicia su derecho ahora vamos a ver como como una nueva constitución para garantizar la independencia de la justicia puede resolver lo que lo de los jueces que ya están que pueden alegar que tienen derechos porque fueron nombrados por tantos años mire en principio ese es un tema complicado en términos jurídicos es decir los jueces designados por siete años o no o perdón no son designados por siete años los jueces son evaluables como mínimo siete años los jueces son evaluables cada los jueces de la superma son evaluables cada siete años por tanto no es que son designados por siete se evalúan y técnicamente dependiendo del resultado de su evaluación entonces pueden ser confirmados o separados entonces y repetidos por múltiplo de siete siete catorce años veintiún años veintiocho años claro entonces yo creo que con la composición actual de la corte suprema de justicia una reforma constitucional no o sea no podría técnicamente interferir usted puede hacer un proceso constituyente es decir del estilo Hugo Chávez y hacer iniciar un retorno a cero yo creo que aquí de lo que se trata pero eso también es malo pero no hay un mecanismo porque yo creo que aquí prevalece el interés de un individuo que ha estado en la presidencia y quiso poner a los jueces de él para parar el castigo a la corrupción yo creo que aquí y eso hay que fumárselo para siempre no hay un mecanismo constitucional no yo creo que aquí hay que iniciar en el marco de su idea de un gran pacto político social por la independencia de la justicia hay que empezar un proceso gradual de desmonte de un diseño institucional de un diseño porque el tema no son los jueces que están ahora es que hay un diseño que permite eso entonces es ese diseño que hay que desmontar es ese diseño que hay que desmontar y una vez desmontado el diseño el proceso que a mi juicio debe ser gradual va a llevar a un proceso de reordenación y de recomposición de las altas esferas de administración de justicia en el ámbito electoral en el ámbito político electoral en el ámbito constitucional y en el ámbito de la suprema corte de justicia pero yo creo que no debe ser un tema digamos la independencia de los poderes está en la constitución entonces ahí hay un acto de inconstitucionalidad ¿por qué? porque cuando leónel fernández nombra a mariano germán presidente de la suprema corte de justicia está violando la constitución en el principio de la independencia de los poderes y cuando danilo medina nombra a henry molina presidente de la suprema corte también está violando la independencia del poder judicial establecida en la constitución en base a ese principio constitucional no puede hacerse una reforma constitucional que lo consagre y decida que nadie que no se ajuste a la independencia partidaria puede ser juez pero la constitución no establece criterios de selección que implique la no participación en partidos políticos de los seleccionados a la suprema corte de justicia o a ningún órgano es una de las críticas que se le ha hecho el tema es que la constitución lo que establece son criterios de imparcialidad de independencia en el desempeño en el desempeño que están se supone que están a la base de eso que tú dices Javier pero yo si estoy de acuerdo y yo lo he dicho siempre los órganos sobre todo los órganos superiores de administración de justicia no deben estar integrados por dirigentes políticos pero entonces eso debería estar mucho más claramente establecido ya en la constitución o en otras leyes del país donde tú pongas como criterio de selección el hecho de que durante un periodo determinado no haya participado en partidos políticos es que hay leyes que lo establecen Javier el tema pasa con el tema electoral es decir la ley prohíbe que dirigentes políticos sean miembros de los órganos electorales la ley lo prohíbe expresamente y lo hacen y lo que te hacen es que te renuncian inmediatamente son electos o alguna semana antes de ser electos renuncian al partido y ya están cumpliendo con la ley Cristóbal entonces por eso te digo no se trata de que lo diga o lo deje de decir la ley aquí hay un problema que la ley diga claramente que en los últimos 5 años 10 años no haya participado a lo que yo me refiero para resumirlo porque se nos acabó el programa es si hay la posibilidad de que la gente elija un gobierno que se comprometa con la independencia de la justicia y se haga una nueva constitución que consagre la independencia de los jueces y en base a eso se quita a los que no son independientes eso se puede hacer eso se puede hacer y debería hacerse debería consagrarse de manera expresa en la constitución los criterios de apoliticidad de los integrantes del poder judicial yo reitero yo si creo que el proceso de recomposición de las cortes debe ser un proceso gradual debe ser un proceso gradual lo clave lo urgente es eliminar el diseño que permite eso a infinitum la justicia está infectada y combatir una infección de manera gradual no promete buenos resultados pero eso nos acabó el programa ponernos de acuerdo en que modelo es que queremos de justicia es el modelo dominicano no hay otro no hay que mirar modelo es que tenemos que crear el nuestro claro modelo dominicano las realidades y las necesidades son las que conducen algunos entienden que pueden participar políticos también en el proceso de integración a la justicia se nos acabó el programa lamentablemente espérenos mañana a las 6 y seguiremos hablando liberalismo y después me Give me en la